Oh 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 Ye 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 Uh oh 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 Me pregunto como estarás Si aún piensas en mí He dejado de amarte Desde que tú te fuiste No sigo extrañándote Esta es la última carta que te entrego hoy No sé si lo verás Mira que yo te echo de menos Y aunque pase el tiempo Sé que te olvidaré Y voy a mirar estas fotos sin querer desvanecer Y voy a escuchar tu nombre sin sentir uno de la garganta No quiero soñar sin ti No quiero una realidad sin ti Quiero despertar Y a tu lado amanecer Deshacerse de las miradas Y de todo este amor Y de las palabras que hoy me voy a mirar Responde, responde mi amado Y sé que me extrañas Ven, escapemos de aquí Porque yo sin ti No puedo permanecer No, no Lo imposible no es nuestro amor Lo imposible es que nos olvidemos Y si tú no vienes Y si tú no vienes hoy Y si tú no vienes hoy Y esta es la última carta que te entrego hoy No sé si lo verás Mira que yo te echo de menos Y aunque pase el tiempo Sé que te olvidaré Tú lograste conquistar este corazón Corazón lindo, más leí hoy Me pregunto cómo estarás Si aún piensas en mí No he dejado de amarte Desde que tú te fuiste Y aún sigo extrañándote Si esta es la última carta que te entrego hoy No sé si lo verás Mira que yo te echo de menos Y aunque pase el tiempo No quiero olvidarte